Andrea Encina. Bueno, Andrea, haciendo un recorrido uno va buscando cosas que por ahí llamen la atención, impacten, y esto de los duendes, bueno, la verdad que llama mucho la atención. Sí, 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 es algo especial, o sea, yo creo que para todos los artesanos lo que uno hace es especial, ¿no? Pero, viste que el tema de los duendes tiene eso mágico, eso, entonces está bueno, sí. Sí, contanos de qué materiales se hacen y un poco, bueno, uno qué busca al reproducir o hacer estos duendes para que llamen la atención, para que la gente, digamos, los atraiga. Mirá, yo los hago a partir de una base de alambre, son todos articulados y con masilla epoxi, que es una masilla de dos componentes, se mezcla y se forma una pasta, bueno, que se trabaja, se modela y queda. Y lo que yo creo que lo que le llama la atención a la gente es lo que uno refleja en los duendes, porque el cariño que uno le pone cuando los hace, yo creo que se ve sobre todo en la mirada, en la carita, que es lo que yo veo que la gente le llama más la atención, por ahí la carita, la mirada. Y creo que va, representa lo que uno a uno le pone, no sé si se entiende lo que te quiero explicar, pero el cariño que vos le pones, la atención, el estar, mirarlo, ver qué ropita le podés poner, cómo vestirlo, y eso se ve, se ve. Los vemos en diferentes situaciones, contándonos acá un poquito, haciendo un paneo, qué duendes tenemos. Mirá, yo no hago duendes particulares, porque por ahí tenés que el duende es de la llave, que el duende es de la puerta, yo voy haciendo lo que va saliendo, lo que va surgiendo, ¿no? Si por ahí le pongo algún detallecito, como sé que a la gente le gusta el tema de la llavecita, de alguna piedrita, una cosa así, pero generalmente es lo que sale, entonces a medida que van saliendo veo si los dejo paraditos, si los siento, por ahí si le pongo zapatitos, si no, pero va surgiendo sobre la marcha, no hay nada ya programado, nada. ¿De dónde vienen ustedes? De Esperanza, de Esperanza. ¿Hace mucho que están con, digamos, con esto de participar de las ferias, de llevar su trabajo? No, mirá, vos sabés que yo hace, y un año era que arranqué con los artesanos, tenemos un grupo de artesanos en Esperanza, y se formó un re lindo grupo, si bien por ahí es algo que no se ve tanto, porque el tema de los artesanos, recién ahora se están viendo ferias más seguido, entonces estamos participando ahora y se está armando una muy linda feria, son unos cuantos, que por ahí nos movemos, los que podemos salimos afuera, los que no, por ejemplo, mis compañeros ahora están allá, en el Parque de la Agricultura de Esperanza, así que, bueno, es un grupo nuevito, y yo, bueno, también, hace un año que estoy, hace mucho. Muchísimas gracias. Bueno, corazón, gracias a ustedes por invitarnos, y la verdad que estamos re, re a gustos, muy, muy contentos. Bueno, cuénteme un poquito de dónde vienen y qué es lo que vinieron a presentar en el día de hoy esta feria. ¿Qué tal? Buenas tardes. De Coronda, somos todo el grupito de Coronda, y estamos trayendo un poquito de todo. El grupo, somos más artesanos de allá, pero de los que vinimos hoy acá, tenemos gente que hace tejidos, cuchillería, en mi caso particular, plantas, sobre todo cactus, toda la gama de suculentas. Entonces, mi señor está con muñecos, con la técnica migurumí, duendes y herrería. Bueno, se ubicaron todos más o menos cerquita, ¿no?, para poder estar juntos y mostrar esto que hacen, y específicamente en el tema de las plantas y de los cactus, cuéntenos un poco, bueno, cómo se trabaja con estos seres vivos de la naturaleza, y después, para que, bueno, para que tengan una buena presentación, para que la gente les guste y los compre. Bueno, es todo cuestión de tiempo, como en toda planta, que hay que tener un poco de paciencia, aparte de la instalación básica, y un poquito de conocimiento que te lo va dando el mismo tiempo, el mismo trabajo con la planta. A mí hace un tiempo largo, ya que me está dando muy buen resultado la técnica del injerto, se vende comercialmente, sale mucho el injerto de color de la especie Gimnocalicium mianovici, que es una clase de cactus variegado, que queda en esos colores que se pueden ver ahí, en amarillo, en naranja, en rojo, incluso ahí en morado. Pero yo particularmente, incluso para mí, estoy haciendo mucho injerto de preservación, que son injertos que se hacen de plantas que tienen raíces delicadas, o crecimiento demasiado lento, entonces al injertarlo en un pie, generalmente una planta, un cactus columnar, que siempre son de más generosas raíces, mejor aporte de savia, hacen que la planta que vos injertás arriba, crezca más rápido, florezca antes, y por ende también se pueden conseguir semillas antes de lo que es en sus propias raíces, por eso podés hacer reproducción natural de semillas, pero antes de tiempo. Por ejemplo, un peyote, que es una planta mexicana, demora más o menos 8 años en dar su primer floración, pero injertado tenés a los más o menos 2 o 3 años, ya tenés flores con el mismo tamaño de planta de una de 8 años. Así en general, todas. El crecimiento, hablamos de la mitad de tiempo, incluso a veces menos, de lo que demoraría en sus raíces, en el modo natural. Por ende, es una excelente forma de preservación. Aparte de que quedan lindos, quedan bonitos, crecen mucho, más rápido y más sanos. Bueno, tenemos que derribar, ya creo que a esta altura de los tiempos está derribado este mito que tener cactus en su casa trae mala suerte. A ustedes tampoco les conviene que esto se divulgue mucho, pero es así, ¿no? Mucha gente ya ha comprado, ya lo ha instalado en su casa como una planta más. Sí, es una planta, básicamente es una planta. O sea, no trae mala suerte, ni buena suerte, ni nada. Es una planta. Es una planta que aporta vida, es un espacio que está lleno de vida, decora el lugar, le da color, le da un poco de armonía, quedan realmente bien. Yo, en mi caso particular, en casa, tengo, y con lo que hemos ganado primeros premios a nivel nacional, tengo el orgullo de decirlo, tengo un pequeño vivero de orquídeas, a lo que después de unos cuantos años le sumamos esta otra parte de toda la familia de suculentas. Cactus, crásulas, rosas del desierto, tenés, palmeritas de Madagascar, hay un poco de todo. No es grande, es chiquitito, pero bueno, tenemos dentro del poco espacio que hay, tenemos un poquito de todo. Para finalizar, bueno, esto lleva mucho amor a lo que es la vida a través de las plantas y estudio, porque usted, bueno, tiene un conocimiento muy amplio de esto en particular. Sí, un poco de estudio, sí, hay algunos diplomitas por ahí dando vuelta, pero básicamente cuando te topás con algún problema o ves algún fracaso, uno trata de averiguar por qué, qué pasó, qué es lo que se hizo mal, y bueno, a partir de ahí nace lo que uno puede llegar a conocer y trata de transmitir, porque por ahí la gente te pregunta por qué tal planta no me vino, por qué me pasó tal cosa. Yo incluso le comento a la gente cómo preparo la mezcla, la tierra que uso, si fertilizo o no, con qué, cómo, las proporciones. No, no es ningún misterio. Uno lo que aprende tiene que tratar de enseñarlo y transmitirlo. ¡Gracias!